Aló, 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 aló. ¿Me escuchás? A ver. Aló, aló, aló. A ver, mic check. Mic check, mic check. Mic check. That's what it is. ¿Te escuchás? A ver ahí. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí estamos con Mickey. Mic, mic, mic. Mejor sin efecto. Ya estoy en una entrevista. Un toque, un toque. ¿Me escuchás? En diez, me pides taxi. A ver, a ver. ¿Me escuchás? Hola. Te escuchamos. ¿Cómo estás? Ya empezó a grabar. Ahorita ya arrancó. Todo, todo. ¿Me escuchaste? Sí. A ver. A ver. Estamos grabando. Change the camera. A ver. Sí, sí, sí. A ver. Dime, Rich. ¿Me escuchas? Dímelo, Lance. ¿Cómo estás, hermano mío? Bien, mi bro. Aquí estoy con Coco y con Mickey. In the house. A ver, chicos. Saludos, Coco. Saludos, Mickey. ¿Cómo están? Estoy acá con Coyote. Coyote, no es leyenda. Coyote, me he tatuado en tu, en tu show. No sé cómo es chévere. Dice que. Ha chorado, ha chorado. Coyote está tú, ahí está. ¿Te acuerdas? Voy a expander la pantalla para que se vea bien. Espera. A ver. Espera. ¿Sí me escuchan ahí? ¿Quién no se ha tatuado en Coyote está tú? Sí, sí, sí. Sí se escucha. A ver. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí. Me escuchamos. Estamos en un setting acá recontra complicado. Espera. Ahí está. Estamos en la casa al lado. Mira, a ver. Creo que se escuche bien. Mi rey precioso, ¿cómo están? Setea bien todo para que salga bien y comenzamos con todas las fuerzas. Listo, ya. Voy a cortar y empezar a grabar otra vez entonces, ¿ya? Alucina que ya te escucho bien, bien, bien. ¿Sí me escuchas? Perfecto.